C.A. Osasuna vs Real Madrid 31 de marzo de 2012 Selmquensi es el Cermquensi. Autor de Selmquensi. Mi aviso, gane para Madrid. La situación de mes atrás está es la coincidencia superior de este alrededor de aquí pero también debido a otras razones es una reunión más interesante. Osasuna está en una serie sin derrota y juegos excelentlí en casa, donde también se conquistó este un segundo gigante de fútbol de España y ser Barcelona más preciso. Reduzca y se reduce cada culpa nueva de Real y el liderazgo podría ser fatal para este equipo y sus ambiciones. La victoria de 7-2.1 de Real en el primero la pierna debe no significar nada a todo absolutamente desde una derrota de 0-2.1 reunida durante tres periodos. En consecuencia Real no gana en Pamplona y en Madrid ni tengo al último periodo. El principio, 31 de marzo, de 2012, 20 horas. Ninguna derrota además juega Osasuna muy seriamente, está en la sexta posición en Alegua por ahora y fue recogida desde seis juegos. Las tres victorias y los tres dibujos son la realización que las razones para optimismo reparten suficientemente a los huéspedes de hoy en este juego aunque tal adversario alto esté de pie en el otro lado. Después de que ellos hayan conquistado Barcelona, los conquistaron solamente hacia afuera en Sevilla. Usted a menudo juega a Drauli pero uno debe no olvidar que eso tiene. Ella reunió derrotas más los menos en este periodo tras el dúo principal y para ser más preciso seis único junta del número. Todos los turnos a puntos dos Asuna iniciales obtuvieron por lo tanto de algún modo después de ellos son tabellanvierte. En el último círculo que ellos tienen hacia afuera la sorpresa más positiva de este levante periodo conquistó y para ser coches de dos TH más precisos. Mimile Barcerrado ha dado la oportunidad para jugar y ser más preciso el jugador Nizfiel Loe y el cogeter Manuel O'Nu en este juego. Dos jugadores del segundo equipo que tiene no atraen la victoria molestada. Asombrosamente la llama, Timor y Lequik han permanecido en el banco mientras Niko O'Nu no podría jugar tarjeta condicionalmente. La lista de los jugadores heridos es algo larga. Sonia hirió por mucho tiempo sola, Ibrahim Vlade y Soaje y de quien le haga que solos ahora ellos calmen conectados Rubén González y Mark Bertrand a este. La lista del último círculo sufrirá seguramente algunos cambios. Debido al regreso de Niko O'Nu y debido al hecho que un poco más experimentó los jugadores deberían jugar contra tal adversario fuerte en segundo lugar y en primer lugar. Lista prevista Osasuna, Andrés Fernández, Namiya, Roversio, Miguel Flano, Raitala, Niko O'Nu, Punal, Cejudo, Raúl García, Nino, Lequik, Dion. Después de que dos se pare la clasificación con la que ellos han interrogado el título casi ganó a los futbolistas de Real traiga dos victorias en consecuencia. Uno pudiendo a piensa que los adversarios no hayan sido difíciles especialmente pero para esto es enormemente en grande la presión. Habiendo sido en Chipre a Apoel hacia afuera en primer lugar en el martes como eso. Frente a eso ellos tienen el problema debido a las decisiones de mal árbitro y el dibujo en Villarreal y en Sociedad Real dejado salir habiendo traído una victoria de 5-2.1. Ellos debieron hacer un esfuerzo en Chipre por mucho tiempo pero solamente alrededor de un objetivo de obtener. Porque ellos han irradiado la dominación completa en el lugar. Ellos entonces han obtenido tres objetivos en la última fase del juego aunque delante de eso, el coche mugrino debió cambiar Marcelo y Kaka que entonces han avanzado el juego un poco. Al principio tiene como un refresco el contrao recuperado y durante tarjeta de Xavi Alonso no pudo condicionalmente el juego. Se ha injurado único en el midfield. Xavi Alonso estará en el equipo claramente otra vez ahora y Marcelo también debería estar en el startelf. Mugrino no se decidirá bien apenas otra vez en favor de un juego con dos bojeters y Benzema conseguirá probablemente la prioridad sobre Higuaín mientras también Ozil ha dejado pasar de su bloqueo de tarjeta. Sin embargo Di María y Callejón se recuperan otra vez al entrenamiento, quieren no participar apenas hasta la aparición de invitado pesada bien. Lista prevista Real Madrid, Casillas, Arbeloa, Barane, Sergio Ramos, Marcelo, Kedira, Alonso Xavi, Ozil, Kaka, Ronaldo, Benzema, Dion. No tendrá realmente seguramente a este lejos juegue fácilmente pero si al madrile ni le gustó traer el título, ellos deben poder ganar juegos también tales. A Osasuna le encanta jugar contra los equipos más fuertes, especial en casa. Las heridas que lo han debilitado realmente son el problema único de los huéspedes. Pero es en la hora y se real levanta un bueno lejos el juego hacia abajo en el primera y así también enseña que ellos no entregarán el puncte Borsprung en Barcelona más. Gracias. 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 Gracias.